Contentos, creo que el esfuerzo de los muchachos se vio recompensado con el triunfo. Realmente fue un partido muy complicado al inicio. El juego interior de Alebriques le estaba haciendo bastante daño a Cimarrones, pero creo que mantuvo el orden Cimarrones y creo que le cerró los espacios y poco a poco empezó a generar opciones de gol. El tema del porcentaje es algo que nos tiene ocupados, pero por supuesto que la mentalidad de los jugadores y el cuerpo técnico es aspirar a la calificación. Si nosotros aspiramos a la calificación, creo que el problema del descenso se puede ir quedando poco a poco atrás. Nosotros vamos semana a semana. Ahora el partido más importante para nosotros, sin duda, que va a ser Correcaminos. Se viene mentalizando el equipo de que tenemos que jugar cada uno de los partidos como si fuera final. Estamos conscientes del tema porcentual, por eso es que no queremos relajarnos. Juega bastante bien, la verdad que es muy agresivo ofensivamente, genera muy buen juego interior, eso fue una de las complicaciones al inicio. Cuando Cimarrones cerró los espacios, el equipo de Cimarrones empezó a tener la pelota. Obviamente empezó a tener espacios adelante que los aprovechó bien. Cimarrones cerró los espacios. 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 Gracias.